Hola que tal chicos y chicas de YouTube Aquí Jaime Guena regresando Después de casi 4 meses sin grabar Y bueno carnares Este video va a ser un poquito espacial Ya que como lo dice en el video Digo en el titulo del video Es el unboxing El desempaquetado De unos pequeños componentes Que compre En DigitalGraph y en Longview Ok Que voy a aclarar que ok estos son los pagos A mi extraordinario Estudian cabrones Estudian mucho hijos de su riata madre Y bueno Esto antes de empezar con el desempaquetado De estos componentes que compre Antes que nada Quiero afirmarles una cosa Este no soy rico La neta estoy ahorrando mucho para comprar Estos componentes Otra no son los componentes Más chingones del mundo Así que por favor No me estan cagando No mames wey Osea Te habías comprado Esta tarjeta madre Este procesador Y esta tarjeta gráfica Y puta madre Pinche computadora Monster wey No osea para empezar Para empezar es el primer computadora Carmo Personar mía Y sinceramente no le quise invertir mucho dinero Más que nada Para no perder Ok Ya que si esta computadora no llega a salir bien Bueno voy a aprender Bueno voy a aprender De por si ya me chingó un procesador Por pendejo Este Pero no fue un procesador muy claro Este es un tip que les recomiendo Que si es su primer este Computadora armada ¿Qué pedo? ¿Tocan? No lo tocan Osea casi Que si es su primer computadora armada Este No compren piezas muy caras Va Porque si se apendejan Como yo Va yo verga Ok Compran piezas Baratas No tan baratas Pero si Entre 500 Mil pesos Mil 500 Para que si le lleguen a cagar El putazo no sea tan gacho Ok Eso más que nada es para México Que si ya sabemos que la economía va En picada Siento que están tocando Que pedo O sea que la economía va en picada Pues para que igual no ustedes gasten Va Y si La cagan Pues no gastan tanto No sea tan duro el gasto Ok Y bueno carnares Para empezar ¿Por qué en Digitagirl? Ya no veo Antes que nada Porque Haiso es muy caramba Ok Si Haiso tiene mucho pinche este Comerciario Muchos youtubers Como Al Capón Como Biner Como este Y no me acuerdo Quien más Os promocionan Pero Es demasiado cara O sea que No es Opción económica No es La mejor Ok Pero también Te dan un certificado De caridad De toda una de tus piezas ¿Va? Y bueno carnares Vamos a empezar Con la primera cosa Este Que compre Vamos a pasar Por la El cerebro De mi computadora Va a ser Esta Tarjeta madre Es una Asus F F1A75M ¿Por qué esta? Pues como ya les dije Sinceramente Este No le quise ¿Qué pedo? Pinche espíritu Chocarrero Es tan cabrón Ahora si No le quise Déjenme ver si No No está tocando Nadie ¿Qué pedo? Ahora si Bueno como ya les dije Este No No le quise invertir Mucho Más que nada Para no Erra Como le dije Ya me chingo Un pinche procesador No me quiero chingar Una tarjeta madre Porque Apuede de ser Caras Este Bueno No te encargas De eso Este me gustó Aredo doble De 1200 pesos Este Fanboys Por favor No vengan a chingar Pero bueno Así Escogí esta Más que nada Porque tienen Tiene este Un pequeño Cheatsip AMD Gráfico Ok Y eso Más que nada Me ayuda a mi Para que no Este No gasta tanto Yo en una tarjeta Gráfica Que fue lo que hice No gasta tanto En una tarjeta gráfica Tan Perrona Tan costosa Ya que si Tu tarjeta madre Tiene un Cheatsip Gráfico Más Si tienes Un Compras un Procesador Que tenga Un Cheatsip Gráfico Y aumentes Con el Mamoya Ram La tarjeta Madre Si va a ser Necesaria Para Juegos Básicos No tanto Va Y pues yo Simplemente Compro Una tarjeta Gráfica Sencilla Bueno No tanto Hasta eso Ahora si Para que se Compromete Con esto Y con las Mamoyas Ram Va Y bueno Antes que nada Como ya saben Los que han Armado Computadoras Los que Mandan Por Los que Mandan Por Parquetería Bueno La empresa A la Tienda A donde Tú Los compran Siempre Te van A mandar Estas Madrecitas Abiertas No piensen Que Iba a Ser Este Para Fregarte Ni Nara De eso Te Los van A mandar Para Que Tu Bueno Para Seleccionar Que Tu Producto Va Este En Buen Estado Cuestión De Digital En Cuestión De Este De Programas Que Tu Tengas Con Tus Productos Si Vienen Dañados Se Son Un Pendejos Pero Si Tú Te Sabas Mover En Este Te Van A Hacer Un Rompreso De Tu Equipo Va Este Esto Porque Me Encontré Con Otros Cuates Aquí La Donde Vivo Que Un Carnal Tiene Su Estudio Compró Un Digital Drive Y Un Micrófano Este Ya Llego Dañado Y Pues Tuvo Que Meter Una Demanda Profeco Pero Pues Ese Puedo Se Solucion La Cuestion De Una Dos Semanas Yo Tenia Este Un Nuevo Equipo Y Estafetas Allí Otro Eso Fue Todo La Neta Osea No Paso Mayores Como Muchos De Que No Pinches Pinches Amandonas Hasta Juicio Ahora En Que Vaya Se Vaya Bien Pero Vamos A Poner Esto Tantito Así Ok Voy a echar un poquito Para atrás Y Voy a hacer esto un poquito Para atrás A ver Un Poquitito Ahí Esta Esto Se Puedo Grabar Con Este Con Con La Word Cam De Tu De Tu Computadora Portátil Ahí Esta Ahí Se Abre Estos Son Mis Piernas Como Pueden Yo No Tengo Una Silla Gamer Es Una Silla Común Va Espero Que Se Va Bien Y Vamos A Pasar Por Esto Voy a Poner Así Para Que No Construya Y Como Ya Sabemos Antes Que Nada Esta Pinche Tirita Que Es Lo Que Va Lo Que Es En Tu Hace Muy Bien En Tu CPU Ok Que Esto Va La Tarjeta Madre Como Puedan Ver Tiene Estas Extensiones Mi Compañero Bueno Mi Cabraca Tiene Su Estudio Me Explicó Bien Que Puedo Con Esto Sinceramente No Me Acuerdo Lo Voy a Preguntar Esto Yo Ya Lo Había Abierto Y Bueno Porque Esta Pinche Cabrecito Rojo Y Estos Dos Negros Estos Son Estos Dos Son Este De La Misma Tarjeta Pero Se Me Chingó La Computadora El Escriptorio Que Yo Tenía Es Una H Mers R 300 Ay R 30 57 Pues Si Alguien Ofrece No No Es Cierto Este Se Chingó Mi Tarjeta De Hueso Computadora Y Pues Se Quité Este Va Y Bueno Lo Primero Que Encontramos Son Estos Este Ya Tiene Como Un Mes Conmigo Pero Como No Había Podido Grabar Pues No Hay Pedo La Pues Si Este El Teclado Y El Disipador Ya Tiene Como Un Mes Conmigo Va Pero Pues Por La Escuela No Había Podido Grabar Bueno Carnales Pues Es Esto Los Que Son Los Cabras Discos Duros Ok Aquí Se Supone Que Estas Madres Tienen Una Velocidad De 66 Big Sobre Segundo Son Zata No Se Si Aquí Alcanzan A Ver Su Ay Donde Está Su Grabación Que Creo Que Creo Que No Pero Bueno Vamos A Continuar Con Esta Mamada Únicamente Su Disco De Instalación Trae Bueno No Disco De Instalación Son Discos A Dragos Ok Que Siempre Que Arman Una Computadora Deben De Ser Un Raspalto De Esta Pinche Disco Porque Se Llegan A Ralear Y Bayo Reata Ok Es Su Manual Para Mi Pinche Su Te Viene En Ingres La Neta Y Bueno Lo Que Es Este Esto Es Como Lo De Soporte Toda Esa Madre Va Esta Tarjeta Aunque Ya Se Ex Algo Pasada De Tiempo Este Aguanta Un Over Croking Pero Sinceramente Con No No Lo Voy a Hacer Lo Voy A Hacer Y Voy A Comprar Un Procesor Más Cabrón Para Que Entonces Yo Ya Este Ya Pueda Hacer Y Esta Silla Es Meta Por Lo Tanto Carnares Yo No Estoy Generando Estática Con Nada Ok Siempre Cuando Vayan A Hacer Esa Mamada De Hacer Esto Este Quítense La Estática Va Porque Luego Suele Pasar Algún Otro Pendejo Que Se Chingue Los Componentes Pobre Estática Y Miren Esta Cosita Es Mi Tarjeta Madre Ok Como Pueden Ver Este Socket Es AMD Ok Si Mi Tarjeta Es Es Un AMD Es Que Huele Extraño Disculpen Tiene Para Cuatro Tarjetas RAM Ok Pues Esta Sencilla Ya saben Lo mismo Tiene Aquí Esta Sus Este Puentes USB Un 3.0 Tiene Aguanta Lo que Me sorprende Esta Es Que Aguanta Seis Tiene Digo Tiene Seis Porto Sata Tiene Sus Dos Conexiones Fuentes De Que Me Aguanta Son Dos Tres 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 Estes Tres Disipadores Ok Y La Torre Que Compré Que Todavía No Me Llega No Va A Llegar Como En Un Una Semana Una Dos Semanas La Cabo Lo De Sinceramente Este Tiene Para Seis Ventiladores Y Bueno Lo Que Significa Que Más Adelante Vamos A Actualizar Esta Tarjeta Madre A Una Que Me Aguante Todos Va Pero Sinceramente Esta Muchida Aquí Como Puedan Ver Procisora Si Saben Contar Y Si Saben Para Que Son Estas Tres Entradas Bueno Estas Tres Entradas Esta Entrada Este VGA La Que Todos Conozmos Esta Entrada Sinceramente Ya Se Me Olvido Como Que Es Esta Entrada Sinceramente Esta Es Por Si Se Friga Esta Madre Tienes Esta De Repuesto Si Se Frigan Estas Dos Tienes Esta H DMA El Cuatro Puedes Usar Generalmente Ahorita Los H DMA Te Dan Muy Buena Resolución Sinceramente Mejor Con VGA Pero Por Ejemplo Si Tu Quieres Utilizar Las Tres Tienes Que Descargar Una Exteración Para Que Puedan Gerar Las Tres Al Mismo Tiempo Y No Tengan Pedos Y Estas Son Las Entradas Ya Saben Este Audio Digo Micrófono Audio Y Este Audio Cuando Estas Grabando Lo Puedes Meter Aquí Esta Sinceramente No Me Acuerdo Para Que Son Yo Creo Que Si La Voy A Tener Que Preguntar A Mis Carnales Y Bueno Como Pueden Ver Esta Tiene Dos Puertos Dos Punto Cero Y Cuatro Tres Punto Cero Va Esta Es Entrada Occional Por Ejemplo Si Todavia Tienen Uno Un Ratoncito Un Teclado De Los Viejitos Aquí No Pueden Conectar Va Y Bueno Sinceramente Esta Muy Buena Por Lo Que Me Costó Como Yo Si Se Me Costó Unos Mil Dos Cientos Valos Y Vamos A Metela Con Cuidadito Porque No Quiero Dejar Botada No Tengo Mucho Espacio Donde Poner Las Cosas Así Que Bueno Esto Fue Lo Que Es Tarjeta Madre Ok Este Minuto Digo Este Video Va A Quedar Un Poquito Largo Espero Que No Se Amputen Porque Es Importante Quita Esta La Estática Para Que No Te Chinga Estas Cosas Aseguro Como Ya Lo Habrán Escuchado De Algún Otro YouTuber Bueno Vamos A Pasar Por Esto Y A Ver Como Saben Que Tienen Estática Cuando Agarran La Bolsa Anti Estática Van A Sentir Como Ya Sigo Que Ya Tenía Un Ratito Con Estos Ahora Si Van A Sentir Lo Que Es Como Como Cargo Picara Como Si Agarraran Un Globo Y Lo Frotaran Eso Es Estática Cuando Agarren Esa Bolsa La Neta Yo Les Recomiendo Este Quitarse La Estática Agarran Cosas De Meta Por Quitarse La Estática Utilizan Cosas De Goma Mis Tannis Son De Goma Por Eso No Genero Estática Y Bueno Este Es Un Logitech G105 El Cual Me Compré Porque Me Compré Porque Que Comparan De Este G105 Logitech Este Teclado Ya Viejísimo Carnales Que Es Con El Que Luego Utilizaba Sinceramente Nomás Ahí Está Bien Puteadísimo Este Este Teclado Está Viajara Por Este Teclado No Se Lo Voy A Meter A Esta Computadora No 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 Esta Esa Esa La Computadora La Cual Me Chingué Dios Chingo Bueno Quien Sabe Yo Creo Que Se Acabó No He Checado Bienes Terminares Para Que No Saben Que Son Bienes Terminares Hay Un Aparatito Que Te Mire Este Lo Que Es Arrotaje De Tu Fuente De Poder Miren Papi Bueno Para Que No Vean Bien Miren Este Este Es Super Teclado Que Me Comple Vamos A Sacarlo Ok Luego Ech Bueno Para Que Vean Estos O De Su Su Instructivo Y Toda Esa Mamada Va Hace Instructivo Toda Esa Mamada Bueno Como Pueden Ver No He Abierto Ni siquiera De Por Aquí Que Eso Que Vamos A Hacer Ahorita Miren Así Este Teclado Es Así Ok Según Yo Bueno No Según Yo Tiene Tiene De Esta Madre Que Es Pafoco Su De Esta Madre Que Esto Es Para Usos Solamente Gaming O sea Es Configurable La Neta Aquí Son Los Tres Tipos De Modos Que Te Puedes Obtener Para No Ser Diferentes Juegos Este Modo 1 Modo 2 Modo 3 Y Modo R Ok Si Este Teclado Lo Puedes Configurar Igual Estas Teclas Ya Saben Cuando Estaban Jugando Roll Que casi No Lo Jugado Este Tienes Que Pasar Mucho Lo Que Es Minecraft Tienes Que Pasar Mucho Este Muy Rápido Luego Las Cosas Y Esto Este Teclado Te Ayuda Mucho A Eso Igual Para La Adición Te Ayuda Un Chingo La Neta Y Como Puedan Ver Estas Madres Muchos Dicen Que Estas Madres Son Intercambiables La Neta Si No Vienen Este Esto O Esto Que Son Intercambiables No Intenten Desprenderselos No La Caguen Prácticamente Los Intercambiables Se Podría Decir Que Son Para Los Teclados Hidráulicos Va Porque Para Estas Madres Se Friega La Pinche Maya Aunque Traigan Estas Madres De Esto Intercambiables Este Con El Tiempo Se Les Va Chingar Su Teclado Va Solamente Es Para Puro Teclado Hidráulico Ok Tantito Y Bueno Vamos A Continuar Con El Desampaquetado Disculpen Que Como Ya Saben Tengo Este Recargas Digo Vendo Recargas Y Me Vinieron A Pedir Una Bueno Mi Mamá De Inovación De Mis Papás Y Bueno Este Es El Disipador Este Es Un Curral Master 212 EVD O EVD Como Estas Que Llamar Esta Madre Sinceramente Es Una Pinche Monstruosidad En Otros Vidos Un Boxing Yo Lo Vaya Más Chiquito Pero No Esta Madre Es Una Pinche Monstruosidad De Disipador Vamos A Esta Madre Pues Ya De Seguro Ya No No Han Visto Mucho Pero Bueno Para Mi Es Mi Primero Inbox Y Se Chingan No No Es Cierto Es Mi Primero Inbox Y Bueno Aquí Estuve Moviendo Un Poquito Como Pueden Ver Ya No Tiene La Pasta Tármica Utilizar Y Bueno Estos Son Los Tornillitos Tiene Dos Tipos De Tornillitos Una Parte No Me Tarjeta Digo Las Tarjeta Madre Tipo Este Intel Para Procesadoras Inter Y Otros Son Para AMD Esta Cosita Ay Que Es Esto Salte Coño Así Español Pero Bueno No Sale Si Sale Allá Esta Cosita Es La Arramienta Que Te Da Para Poner Esto Ok Bien Este Tiene Su De Esta Más Recita La Cruz Para Que No La Cagues Va Pero Bueno De Aquí Es Todo Aquí Viene Que Fueron Que Saque De Aquí Que Yo Creo Que Ahorita Lo Voy A Poner Bien Ah De Veras Aquí Tiene Su Instructivo Esta Esta Madre La Nata Los Instructivos En Esta Madre Si Son Demasiado Demasiado Este Importantes ¿Por Que Porque Aquí Te Dice Que Pero Con Intel Y AMD Y Hasta Aquí Te Dice Que Eso Que Trae Va Aquí Te Dice Paso Por Paso Para Los Participadoras Inter Inter Y AMD Ok Aquí Para Los Como Vienes Bueno Como Vamos A Poner El Soporta Para Los Procedores Intel Esto Ya Es Para Inter Intel Intel Y Y A Partir De Otro Madre Esto Ya Es Para MD Ok De Cualquier Forma De Como Quieran Ponerle Yo Cuando Arme Ya Por Fin La Computadora Este Que Va Hacer En Una Dos Semanas Como Ya Dije Ahora Si Voy Grabando Paso Por Paso Osea Que Va Ser Una Putice Más Para Mí Este Bueno Más Para Mí Que Para Ustedes Ir Grabando Paso Por Paso Va No Se Preocupen Tengo Paciencia Este Vamos Abre Y Miren Estas Son Unas Praquitas Que Recijen Me Van A Preguntar Y Como Pendejos Ponemos Esta En Una Madre Inter Digo AMD Algunas Procas AMD Por Ejemplo Estas Ya Tienen Esto Atornillado Atrás Ok Osea No San Pendejos Si Ya Tiene Esto Atornillado Atrás Ya No Lo Vuelvan A Poner Estos Como De Cierta Manera Se Podría Ser Como Un Adaptador Esta Madre Esa Que Tienes Que Poner Bien Para Intel Y AMD Esta Es Para Intel Así Es Para AMD No San Weyes Va De Cualquier Forma Lo Quieres Poner Así Así Y Así Esta Es Intel Esta Digo Esta Es AMD Esta Es Intel No San Weyes Va No San Pendejo Creo Que Si A Ver Hace Hacer Una Prueba Rápida No Pendejo Esta Es Intel Y Esta Es AMD Ok No Más Se Me Pendejan Porque Luego Ponen Esta Madre Mal Y Se Preguntan Por Que Pusimos Esta Mal Y No Nos Funciona O Pinche Disipador Se Mueve Y Si Se Mueve Con Esta Chingada De De Que Es Esta Madre Sakai Adentro En Su Praca Madre Si Las 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 Voy a Putear ¿Para Una Putiza Osea Este Es Madre Sota Disipador Ok Como Pueden Ver Esta Cosa Trae Un Ventilador De Este 125 Por 125 ¿No? Osea Esta Madre Según Trae Este Un Ventilador Digo Traducción Ah No 120 Por 75 Ok Esta Madre Trae Estas Cositas Para Poner Otro Disipador Aquí Osea Estos Son Sus Enganches Para Poner Cero Aquí Y Pues Pues Que Nada Está Más Chingón ¿No? Tener Dos Disipadores Este Que Entra Y Otro Que Saca La Cariente Pero Yo Creo Que Como Esta Madre No Se Cuenta Otros Tres Otros Dos Disipadores Digo Ventiladores Este Nada Más Osea Lo compro Esto O lo compro A Lo que Es Lo que Es Cpu Va Y Bueno Vamos A Meter Esto Esta Madre Aquí Siempre Siempre Deben Checar Que Bueno Algo Muy Importante Ya Vamos A Poner Esta Madre Bien Como Va Ahí Está Algo Muy Importante Que Deben Checar Ustedes La Neta Si Van A Pon Bueno Si Están Comprando Duro Que Su Computadora Gaming Este Ay Pendejo Estos Ni van Aquí Estos Iban Aquí Este Bueno Si Están Comprando Su Me Falta Uno Aquí Está Pues Es Su Primera Computadora O Su Computadora Y Cosas Es Que Tenga Muy Buena Ventilación ¿Por Que? Porque Van A Tener Procesadores Camados Eso Si No Se Los Digo Como Experiencia Porque A Mi Nunca De Los Nuncas De Las Computadoras Que Me Han Encargado De Armar Este Se Me Ha Camado Un Pinche Procesador Va Pero La Neta Ah Esta Madre Como Iba Iba A Si La Neta Todos En Este Mundo No Somos Perfectos La Cagamos Pero Este La Neta Compran Un Buen Disipador No Se Queden Más Que Nada Con El Disipador De Cabecera Que Atrae El Procesador Porque Si Son Buenos No Se Los Voy A Negar Pero Esta El Procesador Y Procesamiento Cosas Cachondas Se Acalienta Hasta Un Infierno Va Se Acalienta Hasta Su Puta Madre Ok Chequen Muy Bien Eso Y Bueno La Fuente De Poder Esta Fuente De Poderes 600 Works Es Una Fuente De Poder Estándar Porque No Compró Otra Más Cabrona Ah De Veres Es Una EJ Bueno Si Es Una EJ Este Singsten Maximum Power Osea Sistema De Máximo Poder Y Bueno Porque No Compró Otra Más Cabrona Porque Las Más Cabronas Están Muy Caras Y Aparte De Eso Porque Como Ya Dije Esta Madre La Voy La Voy A Actualizando Poco A Poco Pero Sinceramente Prefiero Y Esa Va A Acabar Mi Pira Me La Voy A Apurar Damos Una Fuente A De Proceso De Ya O Si Prefiero Esta Fuente De Poder A Esta Otra Ok Donde Saca Esta Otra Fuente De Poder Sara Quita Mi Computada La Computadora Que Conectan Uno De Estos Y Conectan Este Que Este No Me Acuerdo Para Que Pendejos Es Pero Conectan Este Este Va Conectado Creo Que Un Fan Creo Que Si Va A Conectado Un Fan Ahora Si Pues A Toda La Madre Ahí Checan Si Jara Si No Jara Y Toda La Más Mamada Va Este Si Me Acuerdo Cómo Se Llaman Se Checo Si 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 Encuentro La Mía Que No Sabe Donde Vamos Estar Este Le Subo Una Foto A Mi Twitter Va Que Ya No Me Conectan Cuál Era Mi Contraseña Pero Bueno Y Bueno Esta Esa Fuente De Poder Esta Apenas Media O Que Apenas Ahorita Me Acabas De Llegar Tendré Como Media Hora Que Me Acabas De Llegar Llegué Que Ya Nada Me Faltan Dos Cosas Cuál Esos Cosas Miren Papitos Osea Esta Madre Me Gusto Chequense Esto Pinche Mantira Doxísimo Que Trae Y Aparte Creo Que Traigo Sesitas Yo Daré Sus Sesitas Unos O Menos La Neta Simplemente Debes A Checar Que Todo Está Bien Hay Algunas Que Giran Y No mames Es un Pendejo No Pero Si Hay Algunas Que Giran Y Se Madran La Vantaja De Estas Madres Que Traen Esto Aquí Bueno El Disipador Aquí Los Este Los Tornillitos Aquí Es Que Si Esta Madre Se Madrea Lo Puedes Cambiar Por Otro Ok Pero Deben Checar Que Otro Que Esta Madre Igual Este Lo Soporte Y Algo Que De Seguro No Saben Muchos Que De Seguro Se Van A Van Ir Disculpen Por El Pinche Spoiler Del Panadero Del Pan En Serio A Estos Weyes Un Día Los Los Les Voy A Romper Su Madre Pero Bueno Es Esta Madre Esta Cabana Que Esta Pequeña Rojita En México No Se Si Sabrán Que Se Maneja Dos Tipos Works Uno Que Es De 115 Y Otro Que Es De 220 Y Bueno No Sean Pendejos Si Digo De Voltaje Si Su Región Es De 120 Este Aquí Ya Bajan Va Aquí Digo 220 Aquí Ya Bajan No Se Si Se Alcance A Ver Bien Porque Esta Madre No Foco Muy Bien Ahí Tiene 230 O Sea Que Soporta Esta Madre Y Su Región No Se 115 Para Empezar Este Reves Este Ahí Se Ve 115 Ok No La Vayan A Cargar Porque Esta Madre Se Truena Si Reciba Menos Voltaje Del Que Debería De Ser Se Truena Si Reciba Más Se Truena Porque Si Reciba Menos Abaste A Tronar Porque Va A Trabajar Más Con Menos Voltaje Y La Neta No Mames O O A Vete A Trabajar Ocho Horas Con Un Pratano Por Así Vas A Tronar Y Bueno Esta 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 Y Aquí Viene Algo Muy Interesante Todos Me Van A Cagar Por Esto No Se Pero Compre Esta Esta Nvidia GeForce 210 Va Porque No Compre Esta Otra Madre Porque Sinceramente No Sé Mucho De Este Tarjetas Gráficas Aquí Entro Un Dilema Muchos Dicen Tarjeta Gráfica Otros Dicen Aceleradora Gráfica Yo Digo Esta Madre Nada Más Ese Hace Que Tus Juegos Saber Más Chingones Va Pero Bueno Vamos A abrirla Y Encontramos Lo mismo Este A Una Boisa Anti Estática Aquí Aquí Donde Les Digo Que Si Hacen Esto Y Sienten Ustedes Estática Descargan Su Estática Con Algo Porque Si No Se La Van A Putear Y Aquí Está Abrimos Despacito Aquí Está Madre Está Estas Cosas Siempre Les Van Con Tras Cerradas Y Ahorita Les Voy A Explicar Una Cosa Muy Chistosa De La Que Me De Cuenta Esta Es Una Entrada PSI 200 No PSI Esta Es Una Entrada PSI Express Esta Má Muy Esta Tarjeta Digo Esta De Un Gigant Seguro Ya La Vieron Ah No No Vienen Ah No 124 Megas Un Gigant O Si Esta Es Una DDR3 PSI Express Ok No Importa Si Es DDR3 DDR5 Mientras Que Es Una PSI Express La Va A Quedar A Tu Computadora Va Esta Madre Si Ok Esta Tiene Lo Que Son Una Entrada Este Una Entrada DBI VGA Digo VGA Y HDMI Esta Madre Soporta Tres Monitores A Los Cual Se Pienso Poner Y Algo Que Me Llamó Mucha La Atención Güey Es Es Esto Y Esta Ranura Ok Y Para Que Son Esta Y Esta Ranura Fácil Y Sencillo Carnar Es Esta Y Esta Ranura Es Porque Muchas Veces Esta Madrecita No No Demasiado Poderosa Para Enfriar La Tarjeta Madre Lo Que Se Requiere De Que Compren Una Extensión De Este De Disipador Al Cuarto No Se Ni Donde Va Conectado Bueno Se Va Conectado A La Tarjeta Madre Esta Una Extensión De Disipador Y Esa Madre Va Aquí Y Con Eso Este Pues No Se Enfria Y Regreso Tantito Y Disculpa No Fue Digo Dije Para Que No Se Enfriara Digo Para Que Se Enfriara Más Si Esta Madre Esa Cariente Va A tronar Osea Esa Cariente Digo Va A tronar Y Esto Ya Lo Vamos A Guardar Y Bueno Ahí Voy Esto Voy Aquí Ahí Esta Y Que Más Trae Trae Estas Madres Que Son Para De Esta Digo Para La Tarjeta Madre Ya Cuando La Vas A Poner En Su Socket Pues Simplemente Si Van Para Sujetar Ok Y Bueno Que Más Trae Esta Es Su Manual Como Todo Su Manual Y Su Disco Duro De Drivers Para Instalar Esto Es Unico Que Trae Va Porque No Compraste Otra Porque Sinceramente Estas Madres Si Son Caras Pueden Ser Hasta Más Caras Que Las Propias Este Tarjeta Madre Ok Por Eso La La Tarjeta Madre Que Compré No Es Una Algo Chingón Digo Una Tarjeta Madre Muy Cabrona Pero Me Va A A A Mi Lo Suficiente Y Me Va A Aguantar A Mi Lo Suficiente Espero Yo Para Actualizarla A Una Más Cabrona Ok Y Se Me Caio Esta Madre Esta Transición Y Que Más Bueno Esto Como Todos Ya Saben Son Mamoy RAM Ok Son Unas Happy Fury Coro Rojo Happy Happy Fury Red Porque En Este Coro Se Hicieron Bonitas Sinceramente Son De 4 Gigas O Que Significa Que A Madre La Voy A Matar 8 Gigas De RAM Y Acá Ya Maté 16 Pero No La Neta Gasté 16 Gigas Aparte De Que Estas Si No Están Tan Tan Barretitas Estas Las Compré En Dije Tag 500 500 Y Tantos Me Costaron Cada Una Osea Mil Barros En Mamoya RAM La Neta Si Si Esta Carito Pon Estas Madres Digo Comprar Estas Madres Si Esta Carito Digo Demasiado Caro Mi Tarjeta Madre Aguanta Lo Que Son 32 Gigas En Mamoya RAM Va Y Bueno Aquí La Neta Me Van A Cagar Igual Lo Que Es Porque Si No Te Va Saqué Ya Llego Mi Papa Que Rápido Mira Bro Es En El Procesador Este Procesador Es Una Serie 4000 O Un A44000 Por Que Compre Este Sinceramente Porque Me Chingó Otro A44000 Y Bueno Vamos A Abrir Lo Que No Tengo Con Cagar Grigo Puta Ah Con Una Creación Vamos A Aplicar Grada La Credencial A huevo Si Nunca Han Abierto Un Examen De La Ceneval Este Con La Credencial La Neta No Han Estudiado Ah Pues Si Se Preguntan En Que Escuela Voy Disculpan Que Mi Escuela Se Llama ITESA Digo Universidad Se Llama ITESA Instituto Tecnológico De Arroyente Instituto Tecnológico Superior De Largo Ok Ah Puta Cómo se abre Esta cosa Ya Esta madre Ya se me rompió Es muy buena Escuela Tiene como 10 años Que este Que Este Abro Sus Portas Es muy buena Escuela Sinceramente Pero Este Una Falta Pues Algo Para Un poquito Ahora Más Empeño Para Crecer Y bueno Vamos a Abrir Esta Madre Esto Fue Lo Que No Vi Ya ves Que andaba Probando Puto Procesador Que En Esta Cosa Vienen Los Tipos De Socket Miren Un Socket 754 Un Socket 940 Un Socket Este 939 O Este Tipo De Socket Que Es Un M2 M2 M3 Más Este Tipo De Socket Ya Es Este General Que Esta Trae Y Este Un Socket Tipo F De 12 70 Digo 12 0 7 Ok Para Que Prácticamente Te lo Pongan Para Que Diga Oye No Sos Pendejo Va Mira Aquí Te Trae Las Indicaciones Que Yo No Vi Va Cuando Compran Un Procesador Siempre Siempre Chequen Las Indicaciones No Sos Tan Pendejos Como Yo Por Favor Yo Te Les Voy Dicen En Caracage La Neta Este Video Es Así De Proba Y Error Va Este Procesador Es Muy Barato Sinceramente No Este Ya Saben La Típica Tarjetita De Amedas Series Y Esta Madre Es Prácticamente Isarabro De La Computadora Va Por 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 Me Cerco No Se Por Que Pendejos Y Vamos A Enseñar A Cómo Vamos Poner El Procesador El Procesador Los AMD Tienen Esto Como Ya Saben En Intel Hay Un Procesador Que Muchos Se Dicen Este Pin Cero Pin Indicador O Como Usted Eso Quieren Llamar Esta Madre Trae Un Triangulito Como Lo Pueden Ver Ahí Donde Te Dice Osea Este Triangulito Tiene Que Coincidir Digo Este Triangulito Tiene Que Coincidir Con Un Triangulito Que Tiene La Tarjeta Madre En Su Zócaro Va No Lo Vayan A Poner A Reves Que Fue Lo Que Yo Paso Que Lo Puse Así Lo Empujé Tantito Y Embonó Simplemente Nomás Te Tienes Que Aserciar Que Este Bien Colocado Pero Yo Por Pendejo Lo Estaba Haciendo Así Estaba Haciendo Así Estaba Haciendo Así Y Se Me Dobro Uno De Los Pines Estos Pines Se Dobran Con Facilidad Que Dejan Me A ver Si No Me A cargar Uno Ya No Bueno Estos Pines Se Dobran Con Facilidad Y Pues Concluido Mucho Concluido Así Con Estos La Neta Yo Ya Pasé Por Esa Experiencia Y Déjenme Decir Que No Es Muy Bonito Interacta Que Por Pendejo Al Reves Interacta Que Por Pendejo Este Ya Está Tu Procesador No Es Este Bastante Uno No Queda Tan Fallista De Interacta De Eso Va Pero No Sé Por Que Esta Madre Va Aquí Si Esta Madre De Aquí Quizás Este Lo Acomodaron Mal Va Pero Bueno Esta Madre Tiene Un Propio Disipador Este Es El Que Si No Les Recomiendo Ni La Puta Si Son Buenos Disipadores Digo Pero No Te Dan El Rendimiento Que Tu Requieres Va Como Pueden Ver Todos Procesadores Digo Todos Disipadores Van A Traer Su Pasta Tárnica Solamente Los Que Están Genéricos Esta Madre O Algunos Ya Comprados Por Fuera Traen Los Mismos Pero Miren Es Disipador Sencillo Con Consiste De Esto Que Esto Madre Creo Que Si no Si bien Me acuerdo Esta Madre Se Se llama Rariador Y Esto Es Ventilador Pero No Se A Quien Se Le Se Disipador Quien Sabe Pero Bueno Y Bueno Carnales Eso Es Todo Ya Voy A Reactivar Un Canal De Mañana Sabadito Sabadito Voy A Reactivar Un Canal Y Cuando Uy Creo Que Mi Papá Ando Enojado En Cuanto Me Llega Lo Que Es Este Cuanto Me Llega Lo Que Es CPU Este La Voy A Armar Sinceramente Y Voy A Parar Tantito A Lo Que Son Los Videos De Xbox Más Que Nada Que Mi Caridad Es Amasiado Mara Todavía No Alcanza Una Caridad Bien Lo Que Se Debe Todavía Digo Alcanza Una Caridad Bien Lo Que Se Debe A Deberas Otra Cosa Debera Esta Metete Este Disco Duro Ya Lo Tenía Yo Es Un SATA De 320 Gigas Lo Voy A Probar En Cuanto Más Llega Mi Digo La Torre Para Las APO Si Todavía Funciona Voy A Utilizar Este Disco Duro Va Si No Pues Ni Pero Voy Tendré Que Comprar Uno Para Aquí Un Disco Duro Externo Para Ponérselo Y Ya Después Comprar Un Disco Duro De Estado Sódigo Porque Porque Compré Uno De 80 Gigas Va Pero Bueno El 80 Gigas Va Ser Simplemente Para Puro Sistema Aperativo Y Programas Y Ahora Lo Demás El Emocionamiento Lo Voy A Manejar Aquí Y Ya Cuando Compré Una Fuente De Poder Ya Respetable Este Le Voy A Meter Un Terzo De Disco Va Bueno Carneras Eso Es Todo Ya Saben Like Compartir Comentar Y Se Desagradece Y Nos Vamos Mañana